Ya saben todas las reglas, los jueces están tratando de indicar en qué momento pueden salir. Estamos listos jueces, sí, así es. Vamos a iniciar entonces, ya están en los últimos preparativos, vamos a iniciar en 3, 2, 1, Calle 7. Oiga, y todos esos deportistas allá en casa que están viendo Calle 7 seguro se van a divertir con esta prueba que tiene que ver mucho con tiro penales. Aquí vemos que por los amarillos el que patea es Patrick, que fue futbolista, recuerden. Pero Mario ya logra meter su balón en su penal, mientras que Patrick sigue teniendo problemas. Aquí tienen que patear y patear hasta que logren meter ese balón dentro del tanque. Patrick sigue teniendo problemas en este momento, mientras que la que sale es Ana. Oiga, un reto interesante, Ana, una competidora que ha demostrado que ha sido muy buena en los deportes. La novia, vamos a ver si logra hacerlo antes que el capitán de los amarillos que todavía sigue fallando. No ha logrado meter ese penal importante para su equipo. Lo logra en este momento y ya viene regresando. Pero miren quién también logra hacerlo. Ana, rápidamente que ha demostrado que es una competidora sumamente importante para los rojos y que ahorita mismo tiene una inmunidad de su lado, Ramiro. Así es, en este momento la que viene por parte del equipo amarillo a tratar de emparejar esto será Sara. Mientras tanto, el hombre de la construcción está tratando de tirar y anotar. Esto se trata de pura precisión a la hora de tirar básicamente lo que sería un penal. Son prácticamente 12 pasos los que existen ahí. Vemos cómo Daniel básicamente ya lo hace y entonces el equipo rojo sigue tratando de llevar la batuta en esta tremenda competencia. Vemos cómo la gata está fallando. Esto se trata de puntería total. Ahí está, la gata tira de nueva cuenta. Está, oye, por encima, afuera, como diría David Zamudio. Y vemos que entonces ahora llega la chitereana. Allí en chitere se juega más weibol que otra cosa. Pero vamos a ver si Charon tiene el feeling para anotar. Oye, muy cerca. Esta técnica también puede ser buena. Un poco más lento y suave para tratar de atinar Charon de nueva cuenta. Muy bien, así lo hace la competidora del equipo rojo. Y la gata está totalmente frustrada ahí porque no ha podido anotar. Muy cerca siempre, tocando la estructura que se encuentra. Al lado del cilindro. Pero no logra anotar, fuera de nueva cuenta. El que viene a continuación por parte de los rojos es Kevin. Kevin que está en esta difícil situación de nominación. Y tiene que definir al final por el voto de la gente que ya se cerró hace un rato. Con Karen, ¿qué será lo que pasa? Vemos entonces que la gata continúa cuando el equipo rojo sigue sumando 4 a 1 en este momento. Y eso quizás quiera decir que los rojos ganen la competencia. Y si eso pasa, Marco, los amarillos tendrán que nominar a alguien de su propio equipo. Todavía no se pierden las esperanzas. Sigue la competencia. Sara sigue tirando. Y nada, oye, ha pasado el balón por todas las partes del campo de batalla. Menos por donde está el cilindro. Ahora sí, la gata por fin lo logra. Y vemos cómo entonces Mario Vélez no logra anotar. Muy cerca siempre también. Continúa el equipo amarillo. Ahora sí, Mario Vélez lo hace para tocar lo que sería la sexta campanada. Y viene el hombre que le gusta mucho el fútbol. Raisa tira la primera muy cerca. Tira la segunda. Se prepara. Apunta. Y poste por parte de Raisa. Ahí está, de nueva cuenta. Tiro, 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 adentro. Y se empareja un poco más. Viene Ana por parte del equipo rojo. Tres minutos, diez segundos de competencia. Los rojos llevan seis penales. Los amarillos llevan tres. Esto es la patada final. Competencia definitiva en la tarde de hoy que definirá quién gana. Y recuerden que el equipo que pierda tendrá una autonominación. El equipo que pierda tendrá que nominar a uno de los suyos. Ambas competidoras, Vanessa y Ana, logran anotar. Y el que sale por parte de los rojos es el hombre de la construcción, Daniel. Y por parte de los amarillos, vemos que Ricardo ya se perfila. Daniel patea, falla. Patea, patea. Y mete el hombre de color. Ricardo rápidamente viene regresando. Cosa que necesitan los amarillos porque tienen que remontar la ventaja. Oiga, pareciera que le encontramos un punto débil a la gata tan efectiva en cada una de las competencias. Pero en este momento o en esta competencia no le ha ido muy bien. Y creo que tampoco al capitán de los amarillos le ha ido muy bien, Ramírez. Así es, Marco. En este momento continúa la competencia por parte del equipo amarillo que está a tres goles para tratar de alcanzar al equipo rojo. Vemos como Patrick jugó en el alianza. Ahí está, en el Sporting, perdón. Alianza, alianza. Así es, alianza. Jugó en el alianza. Patrick sabe qué es jugar en la LPF. Pero bueno, aquí es distinto. Acá se trata de anotar por un pequeño cilindro. Pero entonces el caballero Patrick no le ha ido del todo bien. Pero bueno, continúa el equipo amarillo todavía en competencia. Sharon lo hizo mucho más rápido en el inicio con esta técnica bien particular, bastante lento. Ahí lo logra. Y la que viene es Sara. Vamos a ver si se logra calmar la gata. Ella es fanática del Zanfra, del área de la chorrera. Vemos cómo se está colocando en posición la gata en este momento para tirar. Tiro, 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 tiro. Afuera. Ahí vamos a ver si la gata logra enmendar el camino y logra poner al equipo amarillo en posición. De nuevo falla. Vemos a Kevin también tratando de tirar por los rojos. Esto es Toma y Daca. Cada uno en su momento tirando. Vemos cómo ya la gata lo logra. Kevin también anota. Y cada vez que el equipo amarillo anota, el rojo también responde. Vamos a ver si eso continúa en la competencia. Aquí viene Raisa que se prepara en este momento. Tira y falla en este momento. Mario Vélez también está. Mario Vélez ahí. Anotó me parece. Cuenta o no cuenta. ¿Qué dicen los jueces? Entonces, y, 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 adentro. Sí, fue gol, fue gol. Porque la bola se mantenía en movimiento y se tenía que esperar entonces qué pasaba. Mientras tanto, el marcador permanece básicamente igual porque es 11 a 8 donde el equipo rojo ha tenido la ventaja durante gran parte de esta competencia. Vemos entonces cómo tira Ana. Que vaya, impresionante cómo ha entrado esta muchacha de la banca. Parece que le sirvió inclusive estar formando parte del equipo azul. Ha venido con nuevos brillos y es increíble lo que sucede hoy. Aquí vemos el hombre de Colón. Es zurdo. Tira con la zurda. Ahí está muy cerca, pero nada. Vemos cómo Daniel con la derecha trata de anotar. Y ahí está. Anota en este momento Mr. T. Sí, pero también anotó Daniel 12 o 13 a 10 en este momento. Siguen tres goles de ventaja. El que viene es el hombre que jugó en la LPF. Va a tirar. Vamos a ver qué tal le va al capitán. Afuera. Se coloca Charon. También con una técnica un poco diferente, mucho más lenta para tratar de embocarla de inicio. Patrick sigue fallando. Charon está muy cerca también. Patrick tira y nada. Se coloca de nuevo en posición el hombre que jugó fútbol. El hombre que sabe. Inclusive fue afuera a demostrar su talento a universidades en otros países. Pero nada. No logra anotar. Charon ya anota. Y Patrick todavía está en posición. Increíble lo que pasa, Marco. En este momento, cuando vemos que el capitán del equipo amarillo le está costando mucho anotar. Continúa la competencia del equipo rojo. Viene a continuación con el nominado del día de hoy, que es nada más y nada menos que Kevin. Continúa entonces el capitán. Y nada, Marco. Hasta que al fin logra anotar su gol. Está regresando a posición. Y la ventaja que lleva el equipo rojo es de tres goles. Siete minutos, diez segundos de competencia. Y a Kevin también logra anotar. Y le toca el turno entonces nuevamente a la gata. Sara, veamos cómo le va en esta ocasión. Se prepara. Tira. Falla. Nuevamente. Oiga. Sara y Patrick han tenido problemas para el equipo amarillo. Y los ponen en problemas porque el equipo amarillo si llega a mantenerse la situación. ¿Cómo va? Miren. Mario rápidamente logró anotar. Si esto se mantiene, ¿cómo va? Los amarillos tendrán que nominar a uno de los suyos en la tarde de hoy. Al final hoy es nominación, autonominación. Y el equipo que pierda tendrá que nominar para empezar la próxima semana ya con uno de los suyos nominados. Ya la gata logra anotar. Vamos a ver la que tiene la oportunidad entonces es Ana que ha demostrado mucha puntería y destreza en los deportes. Y por parte del equipo amarillo, el que tiene la oportunidad como ustedes le llaman es Raisa, el señor Andrés Gil. Que así le llaman desde pequeñito. Y le tira con potencia. Falla, falla. Aquí vemos Ana. Nuevamente, oiga, pero la tiene contra el cubo verde, Ana. Le está dando duro a ese cubo. Vamos a ver. En este momento, uh, casi lo logra poste. Digamos que Andrés se prepara. Se perfila. Le mete potencia. Nuevamente y con todo rápidamente Andrés logra anotar. Y ya va recortando la distancia solamente. Los rojos llevan tres adelante. Y esto puede cambiar en cualquier momento. Ya Ana logra también su punto. Ocho minutos, veinticinco segundos de competencia. La que tiene la oportunidad es Vanessa. Oiga, Vanessa ha resultado bastante efectiva en esta competencia. Veamos cómo le va. Y por parte del equipo rojo, el hombre de la construcción. Recuerden que hoy es viernes de eliminación. Y ya veremos. Ya ustedes votaron. Ya ustedes eligieron. Y pronto les informaremos quién es el que abandona la competencia. Si Kevin por parte del equipo rojo o sería Karen por parte del equipo amarillo. Aquí vemos que esto va 18 para los rojos, 13 para los amarillos. Y faltan, bueno, veamos cuánto falta todavía. Por parte del equipo rojo tenemos a Sharon. Y Vanessa ya viene regresando para dar su campanada. Ramiro me informa que entramos en el último minuto de competencia. Último minuto de la competencia. Y en este momento vemos cómo el equipo rojo comanda con cuatro goles a favor en este momento. 18 a 14. Usted lo puede ver en su pantalla. Viene el caballero de Colón. Tiró y de primera instancia el hombre de Colón anota con su pierna zurda. La zurda de oro del parte del equipo amarillo. Viene el capitán que me imagino se debe sentir bastante frustrado. Es futbolista profesional. Un hombre que conoce del deporte. Tiró, 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 tiró. Poste. En este momento el equipo amarillo lleva 15. El equipo rojo 18. Ahora sí, Patrick logra embocar en primera instancia. Se acercan los amarillos. Campanada número 16. El rojo lleva 18 para su cuenta. Vemos cómo está en este momento la gata. Vamos a ver si logra anotar rápidamente o le cuesta un tanto más. La gata lo tiene en la primera. Y esto se puede poner parejo. Quedan menos de 10 segundos a partir de ahora. Y vamos a ver si logra anotar el equipo amarillo. Viene Raiza. 5 segundos para tratar de tirar. Tiró. Fuera. Tiene uno más. Me parece que solamente le alza el tiempo para uno más. Tiempo. 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 Y se acabó la competencia por un gol. El equipo rojo gana. Se alza con la victoria. Estuvo súper cerrado. Si alguno de los competidores del equipo amarillo le hubiera dado más tiempo al final al señor André Gil, quizás esto hubiese quedado en empate. Lo cierto es que el equipo rojo gana y el equipo amarillo tendrá que nominar a uno de los suyos.